Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, quiero darles las gracias por la cantidad de mensajes que me han llegado sobre las marminas, así que muchas gracias y también tengo que darles una explicación respecto al audio del video anterior. Resulta que por un error de ecualización, el video anterior, la primera parte salió sonando como ustedes lo están escuchando en este minuto y luego que lo corregí con la nueva ecualización queda como se está escuchando ahora, bastante mejor, bastante más claro y no tan como metido en el subterráneo más o menos. Bueno, vamos a... lo otro que tengo que decirles es por qué estoy haciendo los videos más cortos, porque hay muchos amigos que van diciendo no, de poco están más largos y yo, la gente la verdad es que ve hasta el minuto 16, de ahí la curva cae drásticamente, entonces mientras más largo el video, menos gente llega hasta el final, mientras más cortito lo hacemos como más... como el perfume, lo bueno viene en un frasco chico. Ok, ya, entramos en materia, para no alargar más el video. La entrega anterior quedamos en que se dio curso a la Operación Rosario, pasamos del Plan Rosario a la Operación Rosario, probablemente tal, que es el desembarco de la Fuerza Argentina en las Islas Malvinas. Y esto ocurre a partir de la madrugada del día 2 de abril de 1982. Y esta acción, la acción propiamente tal del desembarco de la operación, podemos dividirla en nueve fases, son nueve partes, si ustedes quieren, para que quede súper clarita y con los horarios muy, muy, muy establecidos. La primera, es que durante la madrugada del 2 de abril, a partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 81 busos tácticos y comandos del que salen del destructor Santísima Trinidad desembarcan y aseguran Mullet Creek, que va a ser una parte importante después donde viene el avance. Como a esa misma hora, más o menos a esa misma hora, 10 busos tácticos del submarino Santa Fe hacen un reconocimiento sobre Yoke Bay y la playa principal del desembarco donde va a llegar el recurso de la Fuerza y se quedan ahí para hacer la señalética necesaria justamente para que los buques, los transportes, los LST lleguen con mayor facilidad a la playa que están, pero al sitio de desembarco. Tres, a las cuatro y media de la mañana, comandos del buque rompehielo Almirante Irizar son transportados por helicópteros hacia, de nuevo, hacia Mullet Creek, ahí se va juntando otro pequeño grupo de fuerzas. Cuatro, a las cinco y media de la mañana, las tropas que habían desembarcado un bullet creek, más los otros refuerzos que llegaron de helicóptero, se mueven hacia Moody Brook y de ahí, un rato después, hacia la casa del gobernador, a ver que arriban a eso más o menos de las seis de la mañana aproximadamente. Y a partir de esa hora, seis de la mañana, se empiezan a escuchar disparos en Port Stanley, que luego va a ser bautizado como Porto Argentino. Bueno, seis y media de la mañana, la fase número cinco, las seis y media de la mañana, 20 LVTP-7, un vehículo de desembarco con urugas, con 20 soldados cada uno, estamos hablando de más o menos, con 20 o 21, 400 infantes de marina, que bien salió del Aracabo-San Antonio, desembarcan en York Bay, donde se juntan con los de buzos tácticos que lo estaban esperando. Ahora, mover 20 LVTP en un espacio reducido es complicado, por eso es que estaban los buzos tácticos un poco como haciendo señales de gráfico, más o menos. Bueno, y desde esa posición, avanzan hacia Port Stanley, tienen que pasar frente al aeropuerto, y durante ese traslado, en al menos tres oportunidades se enfrentan con los Royal Marines que se habían parapetado en algunos puntos fuertes del camino hacia la ciudad. Seis, a las cuartas para las siete de la mañana, más tropas son transportadas por helicóptero desde el almirante Irizar, el rompehielo, al aeropuerto del lugar para hacerse una posición fuerte e impedir otros pueblos que no fuesen solamente argentinos, y además tener esa base, esa pista aérea como base de reaprovisionamiento de insumos logísticos, fuera de los que tenían en los barcos, ¿no es cierto? La fase número siete es aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando la casa del gobernador y las dependencias circundantes, que están las bodegas, había una cancha de fútbol por ahí también, si yo no mal recuerdo, y una serie de cosas más, fue rodeada por efectivos que venían desde Moody Brook, que venían por otro lado, y a los que venían desde Port Starley en las LBP-7. Obviamente, el gobernador que estaba en su casa vio que estaba rodeado, los Royal Marines que estaban con él estaban rodeados. Entonces, y ya como fase ocho, poco antes de las nueve de la mañana, el gobernador Rex Hunt tuvo que negociar la rendición de la fuerza de las Islas Malvinas por completo. Y a las nueve y media, fase nueve de las nueve y media, la fuerza británica le pone las armas y poco rato después se pisa la bandera argentina en todos los mástiles, básicamente en la casa del gobernador. Los ingleses no tuvieron bajas porque la instrucción a la infantería de Marina era provocar el mínimo daño posible. Eso ya lo vimos en el video pasado. Mientras que los argentinos reportaron un muerto y algunos heridos. Sobre esto último, hay un relato del teniente de infantería de Marina, Argentina por supuesto, Enrique Tuduri, que es bien interesante. Así que se lo vamos a poner. Comillas. Después de sacar los tres ingleses de la casa, me dirijo al hospital que estaba próximo a la casa del gobernador para saber cuál era la situación de los heridos. Allí, en la puerta del hospital, me encuentro con el señor capitán Monerau, compañero del señor capitán Yachino, y le pregunto por él y por los otros heridos. Y él me dice por Yachino. Se nos va el pibe. Tenía un tiro en la femoral, perdió mucha sangre y entró en shock. Me dice también que agarra las dos granadas Mark 67 que portaba Yachino y una de las cuales estaba manchada con sangre. Y me dice también que al señor teniente García Quiroga, el cabo enfermero Urbina, quienes también estaban heridos, los habían transportado en un helicóptero al buque Ara Bahía Paradiso. Cierro comillas. Esto es muy interesante porque habla de la capacidad que tuvo la infantería de Marina Argentina de retirar rápidamente a sus heridos. Y bueno, lamentablemente, el teniente Chino fallece producto del combate que se produjo en la localidad. Y esto también dice relación con los pocos combates, con los pocos intercambios de disparos que hubo para tomar Puerto Stanley o Puerto Argentino. Lo cual habla muy bien de las fuerzas invasoras. Obviamente, eran 70 marines contra 700 infantes de Marina argentino. Imposible de sostener cualquier defensa. Y por lo mismo, la fuerza argentina no se sobrepasó con lo que ya había. Por tanto, es una operación bastante manejada de forma muy inteligente. Ese es el punto. Manejada muy, muy inteligente. Bueno, volviendo al tema con el gobernador Raksant. Aquella misma tarde, el gobernador, su familia y los marines, que teóricamente estaban prisioneros, pero que fueron liberados, más otra gente en Exa, fueron evacuados en un avión hacia Montevideo. Aquí hay dos versiones. Uno que hicieron primero Río Gallegos, Montevideo, y otro que hacen directamente Montevideo. Como fuere, llegaron a Uruguay, país neutral, y de ahí fueron trasladados a las Islas Británicas. ¿Ok? La reacción de la prensa argentina fue explosiva y extraordinaria. Y Galtieri hace un discurso el día... A ver, le escuchemos directamente al presidente Leopoldo Fortunato Galtieri. ¡Avención! 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 Hoy, hoy 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 pero quiero aquí, te denme un segundo lo podemos ver en otro video más adelante pero quiero aquí, te denme un segundo en esta imagen teno, teno, teno primero los ingleses y luego los chilenos o sea, ya en ese minuto se estaba gestando se estaba encubando si ustedes creen una segunda acción sobre las islas del Bil o sobre la Patagüena chilena se estaba encubando algo que lo vamos a ver después con más detalle en futuros videos bueno, esta demostración de fuerza de parte del gobierno argentino es muy importante porque crea una imagen crea una imagen país una imagen hacia el mundo de una nación absolutamente cohesionada mandatario, político estudiante, hombre, mujer, trabajadora todos juntos en torno a un solo objetivo y felices por lo que se había logrado bueno, en fin al día siguiente, o sea, el día 3 de fuerza de Tarea 60 que ya la vimos también pero la vamos a pasar ahora con el Araguerrico y el Bello de Paraíso que transportaba a 40 infantes de marina del batallón número 1 un grupo de 15 comandos anfibios desembarcan, espero decirlo bien a Gritzvicken en las Islas Georgias del Sur esta acción tuvo un costo de 3 muertos 9 heridos y un helicóptero Puma derribado por la parte argentina la corpeta era guerrida y rico dañada por fuego fuego liviano, pero fuego tuvo mucho daño pequeño pero daño al fin y al cabo y estas fuerzas de desembarco se enfrentaron contra 22 Royal Marines que estaban embarcados a bordo del HMS Endurance con los cuales tuvieron como baja un solo herido o sea, de nuevo hablamos de una acción no muy cruenta cuando se toma este puerto de wow Gritzvicken espero que ya salió bien bueno, en fin entonces tenemos que se toma las Farclands o Malvinas y se toman las churches del sur y con eso se completa la operación Rosario ese mismo día 3 de abril el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una resolución la 502 que dice comillas Consejo de Seguridad recordando la declaración formulada por el presidente del Consejo de Seguridad en la 2345 a base de la sesión del Consejo celebrada el 1 de abril de 1982 en la que asistaban los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a que se abstuvieran del uso o la amenaza de la fuerza en la región de las Islas Malvinas Falcon Islands profundamente preocupado por los informes acerca de una invasión por las Fuerzas Armadas de Argentina el 2 de abril de 1982 declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas Malvinas Falcon Islands 1. exige la sensación inmediata de las hostilidades 2. exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas Falcon Islands 3. exhorta a los gobiernos de Argentina y Reino Unido de Gran Bretaña y Randa del Norte a que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas aprobada en la 23.50 a la sesión por 10 votos contra 1 el de Panamá y 4 abstenciones China, España Polonia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cierro con ella ¿vale? hay una declaración formal de las Naciones Unidas donde pide que por favor separe el tema de la parte bélica ahora bien el 10 de abril nuevamente se efectúa una gigantesca manifestación en la Plaza de Mayo donde las fuentes de prensa argentina hablan de 100.000 personas que se congregaron en esa oportunidad yo soy remano para calcular cuánta gente hay por mucho cuadrado pero son muchos sin duda que las informaciones que vamos a ver son muchos en esa oportunidad dejemos que Altiri diga lo que tenga que decir el gobierno de Gran Bretaña la señora Thatcher el gobierno argentino y el pueblo argentino en este cabildo abierto pueden ardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas que sepa el mundo américa que un pueblo con voluntad un pueblo argentino si quieren venir que vengan les presentaremos batalla como vimos Galtiri se manda su famosa frase si quieren venir que vengan nosotros les presentaremos batalla no sé si fue una frase improvisada producto de un entusiasmo momentáneo o si la tenía pensada de antes pero una actitud desafiante yo no quiero negociar quiero vamos a la pelea de Fentón ¿por qué? porque entre tanto ¿por qué dijo esto? porque entre tanto Estados Unidos está sumamente incómodo con este conflicto entre su más grande aliado el Reino Unido y Argentina un país americano que no Estados Unidos no iba a permitir que se le saliese de la fila entonces estaba muy incómodo por esta situación entonces el presidente Reagan buscó una solución diplomática una solución negociada envió a su secretario de Estado al general en realidad hasta la altura Alexander Haig en una maratónica sesión de viajes entre Londres Buenos Aires y Washington vamos a ver el 8 de abril viaja a Londres para entrevistarse con Margaret Thatcher el 9 llega a Buenos Aires para entrevistarse con Galtieri y con Costa Mendes y a su vez curiosamente coincide con la manifestación de la plaza en la plaza de mayo del día 10 que ustedes me van a disculpar pero tiene mucha semejanza con las manifestaciones que hacía Benito Mussolini cierro paréntesis con esto Galtieri le dio una muestra importante del respaldo que él tenía en los sectores populares con la población ¿no es cierto? el respaldo que la población le estaba dando sobre el tema Malvinas bueno el 12 Haig vuelve a Londres con la proposición argentina el 14 de abril Haig regresa a Washington se reunió con el presidente Reagan y por último el 16 regresa a Buenos Aires y presenta a Galtieri el plan final lo cual es rechazado por Galtieri y Costa Mendes y por tanto toda esta tremenda operación norteamericana donde los buenos deseos quedan en nada por tanto Estados Unidos deja que el conflicto siga su curso pero le prestó un indudable indisimulado apoyo a Londres lo vamos a ver después en algunas otras ocasiones imagina satelitar esto para fines de abrir de abrir la diplomacia todavía quería dar sus últimas palabras y el secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar peruano conversó con Galtieri y con los británicos para encontrar un camino de solución pero fracasó también por esas fechas el presidente peruano Fernando Belogón de Terri se ofrece como mediador en el conflicto en una acción a todas luces impropias por lo que vamos a ver después en otro video una acción impropia ya que el Perú le estaba vendiendo al mismo tiempo armas a Argentina entonces como podía ser mediador y vendedor de armas al mismo tiempo es impropia ahora mientras todo esto pasaba diplomacia manifestaciones etc 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 en las islas sucedían muchas cosas primero se cambió el nombre por Malvinas se cambió por Stanley por Puerto Argentino entre otras cosas 10 días después de la invasión el Reino Unido establece una zona de exclusión marítima de 200 millas náuticas bloqueando todo el tráfico militar argentino en la zona ya no podían entrar más buques y al mismo tiempo ya se sabía que estaban operando al menos dos submarinos nucleares británicos en la zona ¿se acuerdan la información que habíamos visto en el video pasado? bueno fue efectiva y estaban operando dos submarinos nucleares en la zona por tanto el desplazamiento de tropas fue hecho más bien por vía aérea que por vía marítima y el 30 de abril se establece en la zona de exclusión total o sea ni por mar ni por aire se podía acceder a las islas Malvinas amigos míos hasta aquí quedamos nos pasamos un poquito más de los 20 minutos pero bueno se puede y vamos a ver en el siguiente video en detalle la operación corporate y todo lo que eso implicó y si nos alcanza tiempo o después en un video aparte la participación de terceras potencias en el conflicto entre Inglaterra y Argentina eso amigos que estén muy bien chau chau de ingrado y y y y y y y y y Gracias.